... Serios, rigurosos y basados en las necesidades de las personas de cada provincia de Castilla-La Mancha. Así son unos presupuestos de la región que invierten en Guadalajara 27,3 millones de euros. Así lo ha querido contar hoy esta mañana el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en su visita a Guadalajara. Enseguida les vamos a dar los principales titulares de este acercamiento a los presupuestos de Castilla-La Mancha y profundizaremos en este asunto porque será precisamente Juan Alfonso Ruiz Molina que nos acompañe en unos minutos en nuestro tiempo de entrevista. Enseguida se lo contamos pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que está marcada por un balance. El balance que se hace del año que lleva abierto el centro acuático de la capital y que cumple todas las expectativas marcadas por el equipo de gobierno. El alcalde visitaba las instalaciones y destacaba que son de las más eficientes y sostenibles. El ahorro de agua se traduce económicamente en 100.000 euros menos anuales. Repasaremos también la página deportiva en una jornada, José Luis, en la que ya estamos prácticamente de cara a una nueva jornada ligera. Así es, porque es jueves y ya muchos de nuestros equipos cuentan las horas para sus compromisos del fin de semana. Especialmente el balonmano Guadalajara que juega este mismo viernes en casa frente al Villa de Aranda. Hablaremos del deportivo Guadalajara que está preparado para viajar a Portugalete con las bajas de Miguel Ecirró y Robín por sanción y el regreso a los entrenamientos de Ricky. Escucharemos a Kevin Ulbricht. En tercera, Marchamalo y Azuqueca se miden en la Solana en un derbi que no tenía lugar desde hace tres temporadas. 0-2 se impusieron en aquella ocasión los rojinegros en Marchamalo. La Liga Sobal regresa este viernes a Guadalajara. Los nuestros reciben al Villa de Aranda con tres exjugadores morados en sus filas. Escucharemos al entrenador César Montes y al pivote Miquel Redondo. El isobero Azuqueca visita este fin de semana al líder. Los azudenses viajarán hasta Albacete. El Guadalajara Basket, por su parte, intentará conseguir su primera Copa Presidente. Pues estas son las claves de la página deportiva que veremos después. Hasta luego. Hasta luego, José Luis. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y de interés y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. Les mostraremos imágenes de nieve, las que hemos captado desde las navas de Jadra, que la alerta amarilla al final no pasó a mayores y las carreteras han estado despejadas. A lo largo del informativo les vamos a contar también qué es lo que opina el Partido Socialista después de que anunciara el equipo de gobierno que se va a retomar el trabajo para redactar el Plan de Ordenación Municipal. Hablaremos también del Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento porque esta mañana ha comparecido para hablar de la Comisión de Transparencia y decirnos si se cumplen o no las mociones. Y por último les contamos que Castilla-La Mancha es una de las cinco instituciones que ha firmado con el Gobierno de España un convenio de colaboración para impulsar las actividades que se organizen con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Figurosos, realistas, sociales y que tienen como prioridad a los que peor lo están pasando. Así ha dicho el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en Guadalajara, que son los presupuestos de Castilla-La Mancha, unas cuentas que contemplan los ingresos reales que se van a tener y que invierten en las necesidades que tienen las personas, alejándose de los datos macroeconómicos. Es la primera anualidad de un proyecto a cuatro años basado en la recuperación económica y social. Así lo ha dicho el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas que ha visitado Guadalajara para valorar un presupuesto que consigue aunar dos objetivos. Lo que sería la recuperación de los derechos de los ciudadanos que se han perdido durante el anterior Gobierno del Partido Popular durante los últimos cuatro años y al mismo tiempo un presupuesto que trata o que contiene un importante montante de instrumentos financieros dirigidos a promover e incentivar la inversión empresarial porque esta región, y en concreto también esta provincia, generará empleo en la medida en que haya la suficiente inversión empresarial. Unas cuentas basadas, ha dicho Juan Alfonso Ruiz Molina, no en proyecciones macroeconómicas, sino en las necesidades de las personas de cada provincia, en las que hay claro incremento del gasto social, destinando un 70% del gasto no financiero a lo que denomina reconstrucción del estado del bienestar. Quiere decir esto que las partidas relacionadas con el gasto social crecen el 7% y eso significa que en 2016 se va a contar con más de 315 millones de euros adicionales respecto a los presupuestos de 2015, lo que podríamos decir que nos permite gastar diariamente más de 900.000 euros de lo que se gastaba en la anterior legislatura. Un presupuesto riguroso, realista, basado en los ingresos reales que se van a tener y que, dice el consejero, suben los impuestos, sí, pero al 1% de la población, los que más tienen. Este presupuesto no incrementa la presión fiscal, sino todo lo contrario, reduce la presión fiscal. Con este presupuesto, con esta política tributaria, los ciudadanos de Castilla-La Mancha van a pagar menos impuestos y solamente aquellos que deben ser, los que les preocupa al Partido Popular, que reciban herencias del orden de las 300.000 euros, serán los que verdaderamente paguen algo más cuando la reciban. La priorización que hacemos en relación con el presupuesto de gasto y las modificaciones que hacemos en relación con el presupuesto de ingresos, lógicamente estamos hablando de un presupuesto que practica una política claramente redistributiva, es decir, hace pagar menos impuestos al que menos tiene, pero a su vez el que menos tiene va a ser el mayor beneficiario del presupuesto del gasto público regional, precisamente por esa priorización de las políticas sociales. Los presupuestos no se olvidan de priorizar el plan de emergencia ciudadana, blindando los 629 millones de euros con los que contará, y contempla todos los compromisos adquiridos por el presidente de Castilla-La Mancha. Unos 27,3 millones de euros será lo que le corresponda a Guadalajara, una cantidad en materia de inversiones que se asegura desde el Gobierno, no solo se presupuesta, sino que se va a ejecutar y que pone fin al gran olvido que ha sufrido la provincia en los últimos cuatro años. Unos 27,3 millones de euros es la parte de los presupuestos en el capítulo de inversiones que le corresponden a la provincia de Guadalajara, una cantidad a la que hay que sumar otras partidas no contabilizadas, pero que por lo pronto, asegura el delegado de la Junta, suponen el 17% de los presupuestos y también salir del olvido. La provincia de Guadalajara tiene en los primeros presupuestos presentados por el presidente Emiliano García Page inversiones con mucho más peso de las que tuvo en los cuatro años pasados. Estamos acostumbrados a que en Guadalajara sea una provincia maltratada, como ha sido por parte del Gobierno regional durante los últimos cuatro años. En este sentido, con un 10% de la población que tiene la provincia de Guadalajara, recibe el 17% de las inversiones totales del Gobierno de Castilla-La Mancha. Alberto Rojo ha querido llamar la atención en lo que asegura es un claro compromiso del Gobierno regional con nuestra provincia, ya que se invierte de manera real más en este primer año que en los años anteriores. Si se compara el presupuesto de inversiones con las inversiones ejecutadas por el Gobierno anterior, digo, ejecutadas durante el año 2014 y 2015, las inversiones en nuestra provincia aumentan con el presidente García Page en más de 20 millones de euros. El primer presupuesto del Gobierno de García Page contiene casi el triple de inversiones para la provincia de Guadalajara que el ejecutado por el Gobierno anterior en los dos últimos ejercicios. Es decir, más de 27 millones de euros para 2016 frente a los 9,8 millones de euros ejecutados entre el año 2014 y el 2015. En cuanto a los proyectos, varios son los que se han enumerado, como los 11,2 millones para reiniciar las obras del hospital, los 2 millones del campus, los 2,5 millones de regadíos de cogo yudo que permitirán terminar las obras en 2016, los 540.000 euros del pabellón deportivo Colegio La Muñeca, los 340.000 de la ampliación de las instalaciones del Colegio Maestra Plácido de Azuqueca o los 209.000 del Centro de Salud de Azuqueca. El delegado ha querido repasar también otras muchas. Materia de Sanidad, el nuevo Centro de Salud de Cifuentes, la adquisición de una nueva resonancia magnética nuclear para el Hospital de Guadalajara, 1,1 millones de euros, inversiones con vistas a reabrir el Colegio de Lleves Valdeluz para reformas de distintos colegios infantiles y de primaria, así como centros de educación secundaria o la biblioteca pública y el archivo histórico de la provincia de Guadalajara. También hay inversiones en materia de benestar social, una significativa como para el Centro Ocupacional de las Encinas con un importe de 850.000 euros que están destinados a la formación en sección laboral, centro de día y servicio de comedor. Políticas activas de empleo, 9 millones de euros se recogen, 6,2 millones de euros están destinados en carreteras para la provincia de Guadalajara. La carretera Peña-Laimpoveda, conservación de carreteras en la zona de Cogoyudo, travesía de los Adarves en Molina de Aragón, carretera Pastrana en la Monatía de Zorita, accesos de Brihuega y carretera de Terzaga con el límite de la provincia de Cuenca. Inversiones en depuración de agua, como 588.000 euros para la depuradora de Trillo, 750.000 euros para la depuradora de La Campiña que engloba varios municipios de La Campiña u otras depuradoras de la provincia de Guadalajara. Una de las críticas del Partido Popular es saber dónde están determinadas partidas, como la del convenio sanitario, la del campus o si lo destinado al centro de salud de Azuqueca será o no suficiente. Esto es lo que han dicho hoy tanto el delegado de la Junta en Guadalajara como el consejero de Hacienda y administraciones públicas al respecto. Es cierto que no nos gusta el convenio. Es cierto que tenemos la ambición de revisarlo. Es cierto que queremos que el Gobierno de España, y esperemos que se produzca un nuevo Gobierno que así lo recoja, devuelva los fondos de cohesión. Pero hasta que eso sea así, hasta que haya otro modelo, este Gobierno garantiza, como decía, esa asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid y tiene los instrumentos presupuestarios pertinentes para hacer frente a este gasto. En el caso del campus no tiene más que irse al anexo de inversiones. Ya se le comunican ustedes al anexo de inversiones donde viene el importe exacto, que son 2.028.000 euros. Respecto al tema del convenio sanitario, las partidas en las que se recoge la financiación del convenio son las mismas que se recogían en el presupuesto 2015, que es fundamentalmente en el artículo 25 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Es posible realizar un centro de salud en un solo ejercicio y lo que se hace en el presupuesto es incluir aquella partida que se considera que, si todo va bien, es la que se puede pagar al contratista una vez que se ha adjudicado. Pero las obras, tanto del hospital como del centro de salud de Azuqueca, son las anualidades de este ejercicio, pero que, lógicamente, habrá anualidades en los ejercicios siguientes como no puede ser de otra manera. Por último, Juan Alfonso Ruiz Molina, preguntas de los medios de comunicación, no se ha mostrado sorprendido ante el anuncio del Partido Popular de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Dice el consejero que se lo esperaba y les pide que argumenten cuáles son los motivos por los que no les gusta nada lo que contienen los presupuestos. Ese enmienda a la totalidad ya tenían pensado presentarla en julio, cuando tomamos posesión, y los argumentos, digo que ya lo sabían, porque como las críticas las han venido haciendo, incluso antes de presentar el presupuesto, pues no era de extrañar. Todavía a mí me gustaría que verdaderamente, para presentar una enmienda a la totalidad, que significa que se está totalmente en desacuerdo con el presupuesto, nos digan en qué están en desacuerdo, porque yo ayer a la señora Cospedal solamente le escuché dos argumentos, los dos mentiras, pero bueno, es así. Uno, que subían los impuestos, claro, efectivamente a lo mejor suben para el 1% que parece que ellos protegen, y después que disminuíamos el presupuesto de la enseñanza concertada, que es radicalmente falso. Por lo tanto, son dos argumentos que incluso ya venían diciendo antes de la presentación del presupuesto, son dos argumentos para mi gusto bastante débiles para presentar una enmienda a la totalidad, pero tengo que decir que se había muerto de antemano ya desde julio, desde que tomó posesión este Gobierno, que iban a presentar esa enmienda a la totalidad, y por lo tanto no nos ha pillado de sorpresa. Lo que yo sí les recomendaría, porque yo creo que se lo deben también incluso a sus votantes, es argumentar qué es lo que no les gusta del presupuesto, y argumentarlo con documentos como suelo hacer yo, por ejemplo, en todas las intervenciones que tengo relacionadas con la administración financiera. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña en plató Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es usted el hombre de las últimas semanas y de las próximas semanas, hablamos de presupuestos, todo el mundo habla de los presupuestos, y hoy ha venido aquí a Guadalajara a presentarnos, a darnos más detalles de unos presupuestos que consideran ustedes que se han basado en las personas, en las necesidades de cada provincia de Castilla-La Mancha. Efectivamente, este presupuesto está hecho pensando en aquellas personas que lo han pasado mal o peor durante estos cuatro años, por dos motivos, uno por la crisis económica, y otra efectivamente también por la política de recortes del Partido Popular durante el anterior. Por lo tanto, es un presupuesto que, como he tenido ocasión también de explicar, tiene dos prioridades básicas. Una es reconstruir el estado de bienestar, y por lo tanto el gasto social es el gasto prioritario que se contiene en estos presupuestos. Y por otra parte, es un presupuesto que contiene un importante conjunto de instrumentos financieros dirigidos a la inversión empresarial, que es la única manera también desde nuestro punto de vista de motivar o impulsar el crecimiento económico, que a su vez es la forma de generar empleo, porque yo creo que el principal problema que tiene esta región, esta provincia en particular, pues son las altas tasas de desempleo, y por lo tanto se contienen mecanismos, primero, como digo, para recuperar ese estado de bienestar, y segundo, intentar reducir mediante esta política de incentivos la tasa de desempleo que sufrimos. Decía usted que es un presupuesto riguroso y también realista. Sí, sí, efectivamente es riguroso por dos motivos. Primero, porque hemos presupuestado en ingresos aquellas cantidades que consideramos que verdaderamente vamos a recaudar. Yo creo que ya se ha terminado con la costumbre que tenía el Partido Popular de elevar la cifra de ingresos para dar la apariencia que hay un mayor presupuesto de gastos. Ello nos va a permitir, desde luego, cumplir, y ese es el objetivo también del gobierno, el objetivo de déficit que nos ha impuesto el gobierno del Estado, del 0,3% del PIB, o en términos de deuda pública, de que esta no sea superior al 33% del PIB cuando finalice el ejercicio. Y tengo que decir que parece que mal no lo hemos hecho cuando los analistas financieros que han valorado y se ha minado el proyecto de presupuesto, pues en los últimos informes consideran que estamos en condiciones de cumplir esos objetivos sin necesidad de hacer mayores ajustes que, por ejemplo, tienen que hacer otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que en ese sentido es riguroso. Y, desde luego, también es un presupuesto realista por dos motivos, porque atiende a la realidad socioeconómica de la región. Podríamos haber hecho un presupuesto pensando en las grandes macromagnitudes que esperamos para el 2016, crecimientos importantes del PIB, que es cierto que se van a producir, pero nos hemos basado más en la realidad socioeconómica y, fundamentalmente, en la tasa de desempleo que implica que muchas familias en esta región lo estén pasando mal como consecuencia de tener a más de un miembro de la familia en desempleo y, además, muchos de ellos sin ningún tipo de prestación. Por lo tanto, decíamos que, en este sentido, se trata también de un presupuesto redistributivo en la medida en que vamos a exigir menos impuestos a quien menos tiene, pero son precisamente los que menos tienen los que van a ser mayores beneficiarios de las políticas de gasto que, como digo, son las prioritarias en el presupuesto de 2016. Hablando de impuestos, una de las principales críticas a esta ley de presupuestos es que dice el Partido Popular que en estos presupuestos se demuestra que los impuestos se suben. Bueno, yo creo que es una... Faltan a la verdad, iba a decir el término mentira, pero no me gusta utilizarlo como lo utilizan ellos. Yo creo que, por cien veces que se diga algo que no es cierto, no se convierte en realidad y, lejos de aumentar la presión fiscal, lo que se hace en esta región es reducirla. Y se reduce porque hemos eliminado 30 tasas, fundamentalmente aquellas que afectaban a los más vulnerables, a los dependientes, a lo que yo he considerado que eran las tasas de la vergüenza porque, efectivamente, era muy vergonzoso que a quien esté pasando lo peor se le grave con tasas. Hemos establecido nuevas exenciones en las tasas y lo que hemos hecho, dentro de las posibilidades que tiene el Gobierno en relación con los tributos que puede gestionar, es que, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones, la bonificación que había del 95% la elevamos al 100% y, por lo tanto, no va a haber que pagar este impuesto para el 98% de las herencias que se producen en esta región que suelen ser inferiores a 175.000 euros. El 1% se va a quedar como estaba y hay 1% que son aquellos que reciben las grandes herencias que sí que van a pagar un poco más respecto a lo que pagaban antes. Si eso significa subir los impuestos, significa que el Partido Popular únicamente se preocupa de ese 1% que recibe grandes herencias y no tiene en cuenta a todos aquellos que se van a ver beneficiados como consecuencia de que con esa modificación no van a tener que pagar el impuesto sobre sucesiones. Por lo tanto, es radicalmente falso que se vaya a aumentar la presión fiscal y afirmo rotundamente que es todo lo contrario. En este presupuesto hay una reducción de la presión fiscal para los ciudadanos, teniendo en cuenta, además, que no hemos modificado ni el impuesto sobre la renta a las personas físicas ni el impuesto sobre el patrimonio. ¿La política impositiva hace que se estén fugando las empresas de Castilla-La Cancha? En absoluto, hay una política de primero no estudiar las cifras del presupuesto y segundo intentar inculcar miedo a la población. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, porque a mí me gusta citar fuentes y si son oficiales mejor, nos dicen que en diciembre el número de empresas que se habían constituido en Castilla-La Mancha había crecido del 12% y las empresas que se habían liquidado, es decir, las que habían cerrado, se habían reducido en un 60%. Por lo tanto, habían aumentado un 12% la constitución de nuevas empresas y las que se estaban liquidando se habían reducido enormemente, es decir, se estaban liquidando muchas menos empresas, un 60% menos, con lo cual el saldo es totalmente favorable. Se están implantando más empresas. Pero hay otro dato también que publica el Instituto Nacional de Estadística, que es que Castilla-La Mancha lidera el índice de confianza empresarial, es decir, que los empresarios confían en las políticas que está anunciando el presidente García Paje y que además ahora se plasman en el presupuesto de los compromisos. Yo creo que hemos pasado a los hechos y los hechos tienen su constancia en el estado de ingresos y gastos de este presupuesto. Por eso decía que el presupuesto de gastos, por un lado es social, pero por otra parte, como nuestra mayor preocupación en la creación de empleo, tiene importantes incentivos a la inversión empresarial, entre otros, a través del Plan Adelante, que es un plan a cuatro años, que pretende inyectar 260 millones para favorecer la inversión empresarial y que este año tiene unas dotaciones de 32,7 millones, o las inversiones en el mundo rural que ascenderán en este presupuesto a 238 millones, o incluso los planes de empleo, que es un refuerzo que utiliza el gobierno para empezar a mover la rueda de la economía que tiene suplamación en el presupuesto con más de 82 millones de euros. Por lo tanto, eso también lo ven los empresarios y, en consecuencia, si por una parte ven que el presupuesto es riguroso, es decir, que queremos cumplir con los objetivos de déficit, y por otra parte ven que hay unas políticas dirigidas precisamente a incentivar la inversión empresarial, lejos de marcharse, lo que van a hacer es quedarse y, además, el propósito de este gobierno es que vengan empresas de fuera para instalarse en la región y les vamos a posibilitar, con todos estos mecanismos, que vengan, les vamos a facilitar que se puedan instalar en la región. Hay otra parte importante que me gustaría destacar también de los presupuestos, es la partida destinada al Plan de Emergencia Ciudadana. Bueno, dentro de las prioridades que hemos hecho en el gasto social, dentro del volumen total de partidas que hemos destinado al gasto social, que viene a ser aproximadamente el 70% del gasto no financiero, luego hemos cogido un conjunto de partidas que son las más directamente, o que afectan más directamente a quien peor lo está pasando, y lo hemos incluido dentro de un paquete que es el Plan de Emergencia Ciudadana, que son 629 millones, que eso supone, si lo trasladáramos a las partidas de 2015, un incremento del 25%, pero si lo trasladáramos al gasto real en que se incurrió en el 2014, estaríamos hablando de casi el 50%. Bien, hemos hecho un sobreesfuerzo dentro del gasto social en este paquete de medidas que además luego le hemos dotado de un blindaje administrativo en el sentido de que son partidas que no se van a poder modificar a la baja a lo largo del ejercicio, son partidas que además, en cuanto a su tramitación, hemos reducido los plazos, y además son partidas que son prioritarias cuando tenemos que realizar los pagos, por lo tanto, no solamente es importante la cuantía que se contiene en los presupuestos, sino también ese blindaje administrativo del que le dotamos para que se resuelva más rápidamente por parte de la administración y en consecuencia, esos recursos lleguen más rápidamente al ciudadano que más lo necesita. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría hablar de Guadalajara, 27,3 millones de euros, más algunas partes que todavía también hay que incluir, decía el delegado de la Junta en Guadalajara, que estos presupuestos, además de presupuestarse, se van a ejecutar, y me gustaría que destacara alguno de los proyectos importantes para la provincia de Guadalajara. Volviendo también a una de las preguntas que me ha realizado antes, efectivamente son realistas porque están presupuestadas aquellas cantidades que administrativamente sabemos que somos capaces de ejecutar a lo largo del ejercicio. Lógicamente podríamos haber hecho un brindis al sol, pero hemos sido bastante realistas en ese sentido porque yo creo que de cara a los mercados financieros también valoran el sistema de presupuestación. Yo creo que hay dos proyectos importantes o dos áreas muy importantes que afectan a Guadalajara, que es la parte de educación y la parte de sanidad, que son los pilares, por otra parte, del estado de bienestar y por lo tanto vamos a reiniciar las obras del hospital de Guadalajara y desde luego hemos iniciado ya los trámites y hemos presupuestado las cantidades necesarias para la ampliación o el campus de Guadalajara. Por lo tanto, para mí, creo que son los dos proyectos estrella, sin perjuicio, del centro de salud de Azuqueca, en fin, toda la serie de obras, pero yo creo que si tuviera que centralizarlas en algo que además son representativas de los dos pilares del estado de bienestar, la educación, en este caso de educación universitaria y la sanidad, pues para mí yo creo que Guadalajara va a salir de esa agonía a la que le han estado imponiendo durante los últimos cuatro años al Partido Popular. Nos quedamos sin tiempo con Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando más pausadamente de los presupuestos que me da que va para largo. Encantado de haber estado aquí. Gracias por acompañarnos. Cuando se cumple un año de la apertura del centro acuático, el alcalde Antonio Román ha visitado las instalaciones y ha hecho balance del funcionamiento de esta instalación deportiva. El centro acuático no solo cumple las expectativas de usuarios, también en lo que a eficiencia energética se refiere, ya que su consumo es considerablemente inferior al de otras instalaciones deportivas de la capital. Cerca de 4.000 abonos que podrían suponer un acceso a las instalaciones del centro acuático de 7.000 personas que cada día acuden al centro deportivo. Desde su apertura hace ya un año el centro acuático cumple con las exigencias marcadas desde el equipo de gobierno. Un edificio, una instalación deportiva envidiada y envidiable por su calidad, por su tecnología punta y que ha cumplido lo que esperábamos de ella, de esta instalación en el primer año. Para Antonio Román no solo se ha conseguido dotar de más servicios a una zona de la capital, también se ha logrado la eficiencia en el uso. En la última comisión de seguimiento se aportaron interesantes datos sobre el ahorro de agua del centro. Hay un centro acuático que tiene su zona de spa, que tiene sus piscinas, que tienen centenares o miles de usuarios diarios que se duchan en la propia instalación y vemos que el consumo de agua es menor que en otras instalaciones deportivas municipales. Un ahorro energético que también se refleja económicamente. Del orden de 100.000 euros al año de menor consumo que un centro de los de vieja generación, básicamente. Desde la dirección de Supera tienen claro que uno de sus éxitos pasa por la política de precios con tarifas sobre todo familiares y dirigidas a los jóvenes. Hemos trabajado mucho con los jóvenes con un abono especial de menos de 25 euros y tenemos casi un 40 o un 45% de los clientes de esta instalación en gente de esta edad. Si importante es el número de usuarios, también la creación de puestos de trabajo que desde el consistorio cifran en 50 empleos directos e indirectos desde la apertura del centro acuático. Después de que el alcalde anunciase que se retomarían los trabajos para elaborar el plan de ordenación municipal cuyo avance ya se presentó en 2009 y luego se paralizó, ahora desde el Partido Socialista comparecen para recordar que desde entonces hasta hoy el equipo de gobierno de Antonio Román no ha hecho nada. Daniel Jiménez subraya el hecho de que hayan pasado seis años en los cuales se haya dejado pasar el tiempo sin dar un solo paso en este plan con el que se abordarían cambios en el casco histórico, el alamín o nuevos desarrollos urbanísticos que hasta ahora han estado paralizados. Todo esto para el Grupo Socialista hubiese supuesto un impulso a la capital en el modelo de desarrollo aunque según señalaba el alcalde hace unos días el plan de ordenación municipal no pudo desarrollarse en 2009 porque no era el momento económico más adecuado dada la crisis que atravesaba el sector financiero e inmobiliario. Ahora los socialistas esperan que se retome el plan pero eso sí contando con la participación de todos. Así explicaba Daniel Jiménez como esperan desde el Grupo Socialista que se retome el plan de ordenación municipal en el que consideran fundamental la participación de todos para el diseño de lo que será la ciudad dentro de unos años. Absolutamente nada. Seis años sin hacer nada. Ahora dice que va a retomarlo sobre unos criterios que jamás aceptó. Es decir no pintar más suelos como pintaba el avance del plan general con unos o cuantas miles de casas más. En 2009 el alcalde aprobó eso. Incluso aprobó por cierto que la universidad fuese en el Ruseñor. Pero bueno eso lo dejemos a un lado. Lo que quiero decirles es que a día de hoy nos parece bien que el alcalde retome los trabajos que cuente con el despacho con la empresa de Zquiaga que es un buen consultor que es un buen profesional urbanístico pero sobre todo que establezca un programa claro de participación bien claro para toda la ciudad para que todos nos impliquemos en sacar adelante este plan de ordenación municipal porque si no es así significará obedecer intereses que serán probablemente los mismos que defendía el alcalde con el documento que presentó en el año 2009. Ha tardado seis años en decirnos que ahora tiene ganas de ponerse manos a la obra y tampoco hay responsabilidades y tampoco pasa nada en este ayuntamiento en este gobierno me parece gravísimo. El malestar de Daniel Jiménez con el equipo de gobierno no queda ahí porque ayer tenía lugar la firma del convenio antidesahucios entre la Junta y los ayuntamientos entre ellos el de la capital aunque a este acto no asistió nadie del equipo de gobierno. Me parece muy grave que ayer se produjera la firma de cerca de 30 municipios de la provincia de Guadalajara que quieren formar parte de las oficinas llamadas antidesahucios que el gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado y que el alcalde de Guadalajara en lugar de estar firmando ese documento y poniéndolo cuanto antes en marcha por cierto a través de una moción que presentamos nosotros y apoyada por todos en el pleno el alcalde estuviera en el hospital de Guadalajara reciclándose y que no diera contestación de por qué se ausentó ni fuera nadie en su nombre del gobierno municipal nadie estuvo allí para la firma nadie se disculpó de por qué no podían estar en la firma y en la puesta en marcha de un instrumento que tantas familias que lo están pasando mal necesitan como es la oficina antidesahucios es una auténtica vergüenza el grupo municipal ciudadano nos compartía esta mañana para hablar de la comisión de transparencia en ella se revisarán las mociones cumplidas y la información de bienes de la que tienen que dar cuenta los concejales dos asuntos que sin duda desatan la polémica el propio Alejandro Ruiz señalaba que hay algunas mociones aprobadas en el pleno que se le atragantan al equipo de gobierno es decir que a día de hoy no se han llevado todavía a cabo una de ellas es el cambio de nombres de las calles o la subida de suelda a los bomberos de la capital en la comisión de transparencia se llevarán otros asuntos como la declaración de bienes de los cónyuges de los concejales un tema voluntario pero del que no ha informado ninguno de los 25 concejales de Guadalajara al igual que la comunicación de ingresos de los concejales liberados desde la formación naranja también responden a las críticas de los grupos de la oposición que les acusan de no cumplir con su papel de control al equipo de gobierno no obstante Alejandro Ruiz deja claro que ellos hacen las cosas como deben hacerse por escrito y no haciéndose fotos y subiéndolas a Twitter Es decir Ciudadanos trabaja lo que no está es todo el día haciéndose fotos y colgándolo en el Twitter nosotros trabajamos presentando escritos al grupo municipal que es lo que queda por tanto que no nos vuelvan a decir que no hacemos oposición lo que ocurre es que nuestra manera de hacer oposición no es la manera del partido socialista afortunadamente para este grupo municipal es la manera del grupo Ciudadanos por tanto nosotros estamos tan interesados como el partido socialista en saber qué emociones y cuál es el estado de las emociones que se han llevado al pleno porque vemos que algunas sí se están realizando las de instar se instan pero hay emociones que vemos que se le atraganta al equipo de gobierno En la comisión de transparencia no solo se vigilará lo que cumple el equipo de gobierno también otras cuestiones que afectan al resto de los concejales como dar cuenta de los ingresos y de los bienes Ninguno 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 de los 25 concejales ha presentado un informe de bienes de los cónyuges como sí que se dijo también en el pleno claro en el pleno se dijo que era voluntario pero a ninguna de las personas que vive con sus parejas y que tienen relaciones como hablábamos moruxorio en la moción y que fue objeto de sorna de algunas personas pues nadie ha presentado la declaración de bienes de sus cónyuges ni del equipo de gobierno ni de los partidos de la oposición a los ingresos de los concejales liberados yo he presentado mi declaración de ingresos durante este tiempo una declaración jurada lo hemos hecho así que es cero euros porque no no he cobrado en esa acción de abogado esa que decían que yo iba a cobrar tantísimo dinero por ejercer la abogacía bueno pues de momento vamos por cero euros me consta que el Jaime Carnicero iba a presentar también declaración de bienes aunque a fecha de esta rueda de prensa no está presentada y ninguno del resto de grupos municipales ha declarado si hay otros concejales liberados o no en sus grupos municipales Castilla-La Mancha es una de las cinco instituciones que ha firmado con el gobierno de España el convenio de colaboración para impulsar las actividades que se organizan con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes tras haberse declarado acontecimiento de excepcional interés público las instituciones firmantes pueden beneficiarse hasta de un 90% de exenciones fiscales Castilla-La Mancha es una de las comunidades en la que más sonará el nombre de Cervantes el gobierno regional tiene preparadas diferentes actividades para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes desde la fundación de cultura y deporte de la junta se han programado exposiciones congresos sobre el teatro de Cervantes sobre música espectáculos teatrales pasaportes virtuales y espectáculos de luz y sonido La geografía cervantina representa el profundo conocimiento que Miguel de Cervantes tuvo de España con la participación del ayuntamiento de Alcalá de Henares se honra el lugar que le vio nacer Castilla-La Mancha y Castilla-León son hoy indisociables del conjunto de su obra y Andalucía una de las más extensas páginas de la biografía del genial escritor Ahora tras la firma con el gobierno de España del convenio de colaboración para impulsar la realización de programas y actividades se han articulado incentivos fiscales de hasta un 90% para las instituciones firmantes entre ellas además de Castilla-La Mancha se encuentra la Junta de Andalucía Castilla y León el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo La participación de todas estas entidades asegura que la celebración de este aniversario trascienda al ámbito institucional y se acerque a distintos puntos dentro y fuera de nuestra geografía es además un buen ejemplo de la colaboración política entre distintas administraciones públicas llamadas a colaborar estrechamente en pos del interés general La presidenta de la Comisión Nacional del Cuarto Centenario de la Muerte de Cervantes y vicepresidenta del Gobierno en Funciones Soraya Saez de Santa María era la encargada de suscribir los convenios de colaboración acto en el que estaba presente la consejera de Cultura de Castilla-La Mancha Reyes Estevez Antes de despedirnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas El jueves nos deja alerta amarilla por nevadas en la zona de la Serranía y Parameras la cota de nieve estará en torno a los 700 y 1000 metros día de cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones aisladas en forma de nieve hacia el norte y pequeños chubascos en algunos puntos del interior de la Alcarria y hacia el sur en Mondéjar las temperaturas suben ligeramente encontrados en la capital en 10 grados mucho más bajas a medida que avancemos hacia el norte con 3 en Maja del Rayo 5 en Sigüenza 5 en Molina de Aragón y tan solo un grado de máxima en Maranchón las mínimas estarán entre un grado de la capital y hasta menos 5 de Maranchón el viento será de componente norte flojo el viernes por lo general día de cielos despejados con algún intervalo de nubes medias y altas y en cuanto a las temperaturas cuidado porque estaremos en alerta amarilla por bajas temperaturas en puntos de la sierra y de las parameras aunque las máximas y mínimas de la capital y municipios de su entorno no varíen demasiado estando entre los 10 y menos un grado si será importante el descenso de las mínimas en puntos al norte y al este de la provincia así en Maja del Rayo durante el día alcanzarán 5 de máxima y por la noche llegarán a los menos 5 al igual que ocurrirá en Sigüenza mucho más bajas las mínimas de la zona de Molina con 6 de máxima durante el día y hasta menos 7 que se esperan registrar durante la noche o menos 8 grados en Maranchón y menos 9 en Checa así precaución con las temperaturas y con las heladas débiles que se espera que aparezcan de manera más intensa en zonas de montaña el viento será del este y noreste flojo alerta por bajas temperaturas hasta el mediodía de hoy hemos tenido alerta por probabilidad de nieve vamos a dejarles hoy en el informativo con las imágenes que captaban nuestras cámaras esta mañana desde las navas de Jadraque imágenes que reflejan que la nave llegó las nieve la nieve llegó perdón algunas zonas de la provincia de Guadalajara no así a la capital no hubo que lamentar ningún tipo de incidente y las carreteras se mantuvieron totalmente despejadas les dejamos con imágenes de nieve enseguida los deportes con José Luis Arcángel pasen buen día hasta mañana con imágenes de Guadalajara y la ciudad de Guadalajara nos vemos en el próximo y la ciudad de Guadalajara